La Secretaría de Educación de Medellín otorgó en 2017 la beca a la creación en literatura, periodismo narrativo a Zaira López. Este estímulo para el arte y la cultura que entrega la Alcaldía de Medellín le dio a esta joven escritora la posibilidad de poder mantener viva la historia del cantautor parrandero Octavio Mesa. Zaira recorrerá hoy parte de esa construcción literaria. La Secretaría de Educación de Medellín La que hoy es que es septiembre, hoy es en Cuba. Ah, bueno, gracias. Señor, disculpe, ¿se le molesta si vengo un momentico a conversar con usted? Sí, estoy haciendo, lo que pasa es que, le cuento, estoy haciendo un estudio para la universidad, estoy escribiendo sobre Guayaquil, entonces de pronto si usted tiene conocimiento de esa época me puede dar información. Yo vivo en los Estados Unidos, toda mi vida, estaba como dos años que estaba aquí. Ah, bueno, pero no se acuerda, no se acuerda en la época de Guayaquil. Ah, bueno, muchas gracias. Cuando venía, venía a hacer entrevistas, es que aquí vine solamente con una vez o dos. Entrevistas, entraba con la gente a tomar algo y a conversar. ¿Qué es? Pero estoy esperando, por ejemplo, el señor no quiso. No sabe, ¿quiso? Va a ser así de pronto, así, normal. Hay gente que no sabe, quería hablar, es cierto. Incluso hice demasiadas entrevistas, tantas, que algunas no alcanzaron a estar en el libro, hice demasiadas entrevistas. Hablé con mucho tiempo. No solo a este, a muchos barrios de Medellín. Estuve subiendo lomas de San Javier, porque los cantores populares, casi todos, vienen del campo. Entonces, ellos como vienen del campo, viven en las periferias de la ciudad. Entonces, estuve caminando mucho. Recuerdo que, como nos enseñaba el maestro Juan José Hoyos, o sea, hacíamos reportería, pues periodismo de a pie. Caminábamos, gastábamos la suela de los zapatos, o sea, yo gasté mucha suela de zapatos caminando por muchas lomas de Medellín, buscando todo lo que se pareciera, todo lo que sonara, particularmente a Octavia Mesa. No, pero lo que pasa es que la pregunta me la responde verdaderamente, hice porque usted fue protagonista de esa época. Ahorita le pregunto, nada más quiero saber, que si se acuerda cómo era el Portón Rojo, que se va haciendo una descripción de cómo era el Portón Rojo. En Carabobo, en Carabobo, en Maturín y Amador, ¿cierto? Sí, en Carabobo, en Maturín y Amador, ¿cierto? Allá abajo. Era una tira. Era una tira. Claro. Allá llegaban a tertuliar. No, eso allá, eso allá iba mucho, era de estos contratistas. Los contratistas. Pagarle a los trabajadores y todo lo que más iban allá. Espera. Y cuéntame una cosa, ¿se acuerda de pronto de Octavio Mesa? ¿Octavio qué? Octavio Mesa. Mesa. Mesa, Octavio Mesa, el que cantaba Relajos del Arriero, el que en los años 70 sacó ya como esa música parrandera paisa, pero ya no con el doble sentido, sino con el directo. ¿En serio? En serio, Octavio Mesa, el campesino de los Berractos y Zoya Relajos. Octavio Mesa. Exactamente, ¿se acuerda de él? Que era amigo también de Gilacro Montoya, todos esos. Él cantó aquí. Él llegó a cantar aquí, ¿en qué época? Yo voy tomando apuntes. Hace muchos años de lo saber. Qué pena, ah, bueno. ¿Y usted cómo lo recuerda a él? Más o menos lo que se acuerde, lo que se acuerda, lo que no está muy bien. No, era un viejo muy contento. Viejo muy contento. Y cantaba muy bueno, muy bueno. A la gente le gustaba mucho, ¿cierto? Mucho, muy bueno que cantaba. ¿Y él, o sea, que él venía aquí como en los años 70? Yo creo que más o menos. Más o menos eso, sí, tranquilo, más o menos en esa época, claro. Y bueno, ¿cuándo él venía acá en diciembre o en cualquier época del año? ¿Usted aquí en esa época ponía música de diciembre o...? No, aquí se trajo en diciembre. Ah, eran diciembre. Sí, sí. Ay, don Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias por la información. Bueno, esta es Carabobo, en Permaturín y Amador. Por aquí quedaba el Portón Rojo. Esta es una de las calles que anduve bastante tratando de encontrar el Portón Rojo y tratando de recrear ese lugar porque Guayaquil era uno de los lugares que Octavio Mesa frecuentaba mucho. Hola, señora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien. Bien, yo le pregunto una cosa. ¿Usted hace cuánto trabaja por aquí en Guayaquil? Hace siete años. Voy a ver si hay alguien que de pronto me dé información como en aquel entonces. Ah, sí. Señores, buenas tardes. Qué pena que los interrumpa. ¿Ustedes se acuerdan de pronto de un lugar por aquí en Guayaquil que se llamaba el Portón Rojo? Era un bar. Ah, sí, ¿por qué en Guayaquil ya le acabó hace años? Sí, ¿y dónde lo recuerda usted? Ese bar. ¿Aquí? ¿Aquí? La Cacharía Medellín. Era entre Maturín y Amador supuestamente, ¿cierto? Por acá. Es Carabobo. Carabobo, Maturín y Amador, ¿cierto? ¿Y usted qué recuerda del Portón Rojo? Si me puede dar información, más o menos. Músicas, tocaban mucho música, iban muchos músicos. ¿Y usted también se acuerda? No recuerdo. ¿Se acuerda entonces? Sí. ¿Y de pronto si se acuerda ahí, de pronto alguna vez usted llegó a ver a Octavio Mesa, el rey de la parranda, ¿se acuerda de Octavio Mesa? Octavio Mesa, sí. ¿Y lo llegó a ver ahí? ¿De pronto en algún momento? Pues no en los conciertos que lo hombre hacía, rágicamente, pero sí, lo metí en el suelo. Creo que es por aquí cerca, no recuerdo muy bien, pero aquí a la este atento. Yo le pregunto a ese señor. Señor, buenas, ¿cómo está? ¿Qué le va? Bien, gracias. Pero, ¿usted se acuerda de por acá del Portón Rojo, el bar que quedaba por acá? Sí, el Portón Rojo. ¿Dónde quedabas? Quedaba ahí donde estaba, a dos mil. ¿Dónde estaba, a dos mil? Sí, o sea, donde está el teléfono. Sí, ahí quedaba. Ahí eso, ahí, ahí. ¿Y usted cómo recuerda el Portón Rojo? Pues eso era un bar bueno, eso era de un señor Don Jairo. Don Jairo. Don Jairo, pero Don Jairo se murió. Y, pues, yo iba mucho allá a Guadalbillar. Y, bueno, y resulta que Don Jairo tenía un hermano, Hernán. Entonces, Hernán era el dueño del Tenampa. El Tenampa estaba allí en Bolívar, entre Palacay y el de allá. El Tenampa, que era un ayacucho. Sí, Palacay y... Bueno, y entonces nos daba que a él le daban ochenta mil, ochenta millones de primos. Por ese, y ojalá ya. Usted nos dijo que a siete millones de primos, en un año fue algo más. Pero un daba que a él lo mató allá, a Hernán. Y a la mujer le dio cinco millones de pesos. Ok. Y te pregunto, bueno, aparte de eso, te pregunto, ¿tú recuerdas, te pregunto alguna vez ahí en el Portón Rojo, los músicos parranderos, de pronto recuerdas a Octavio Mesa? Si de pronto alguna vez te tocó verlo ahí, si tienes algún recuerdo de él, o de Gildardo Montoya, de alguno de los parranderos, los de Oya, no recuerdas. Pero era una zona, sé que también en el Portón Rojo, aparte de jugar villar y todo, llegaban también las mujeres a atender a los, a las mesas, o sea, ¿qué más, qué más le puedes dar así de referencia de cómo era físicamente el espacio? Pues, o sea, era la entradita, pero adentro sí era, sí era grande. Y hasta por cierto había un, un restaurante, que era de un año, era de un medio. Ah, pero sí tiene muy buena memoria. Muchas gracias por la información, que le vayan muy bien hasta el verano. Muchos de los lugares que escriben en el libro ya no existen y ya son lugares de comercio. Bueno, sí, aquí lo tengo. Pues bueno, como son tantos años de trabajo, de investigación, cuando ya uno lo ve así, sí es, es una emoción muy tremenda. Pues, no sé, cada autor tendrá su forma de describirlo. Es muy bello ver que se materialice. Porque de todas maneras, cuando uno escribe, y más como de asuntos de memoria, hay algo que es muy abstracto, que es como, que se queda un poco como en el aire. Entonces es muy especial cuando uno lo ve acá, físicamente, y pues abre las páginas, y se encuentra con las historias, y que tiene como una corporalidad, por decirlo de alguna manera. Bueno, fue absolutamente importante porque, pues bueno, yo estudié periodismo en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, y cuando yo empecé a hacer esta historia fue porque conocí personalmente a Octavio. Él quería que yo escribiera su historia. Yo en ese momento no me sentía capacitada para hacerlo, era una estudiante de periodismo, y pues al poco tiempo él falleció, él me había entregado un manuscrito que él estaba haciendo. Yo desde un principio le había dicho, pues como que no tenía, no sabía nada de ese tema, de hecho la música que me gustaba era el rock, la música clásica, y entonces cuando me encuentro ya con esto, lo propuse como proyecto de grado. Después de que yo entrego la universidad a la Facultad de Adem, a la biblioteca entrego el proyecto de grado, yo sigo escribiendo, no paro de escribir, sigo y sigo y sigo, porque le quito como todo el revestimiento académico que tiene una investigación periodística, se lo quito todo. Bueno, entonces yo presento en el 2017, veo que salen las becas de estímulo a la creación literaria de la Secretaría de Cultura Ciudadana, y pues presento para la beca de creación literaria de modalidad libro periodismo narrativo. Pues yo vi que tenía todo el proyecto, sin embargo fueron como 24 proyectos con pseudónimo, es muy bonito porque es con pseudónimo, entonces éramos solo tres mujeres. Y bueno, fue una gran sorpresa cuando me ganó la convocatoria, porque pues ya cuando uno se gana una beca puede absolutamente concentrarse en el proyecto. Entonces, eso es muy lindo porque el haberme concentrado en este proyecto permitió que tuviera el libro ya aquí en mis manos y que dejara de ser pues como el proyecto en el abstracto, en el computador. Además, bueno, la beca tiene unos requisitos, tú tienes que hacer una socialización, a mí la socialización me parecía un poco plana, de estar yo acá y el público allá, de yo mostrarles lo que estaba haciendo, entonces fue como nacieron las tertulias parrandas. La idea de hacerlo acá en el Café Alaska es que Octavio Mesa es de Manrique, la gente cree que Octavio Mesa nació en el campo y no. Octavio grabó dos de sus corridos en un acetato con distoseiga, que en su lado tenía adiós al mundo. Bueno, entonces acabamos de escuchar un ensayo del conjunto auténtico de Octavio Mesa, porque el conjunto nació con los hijos de Octavio Mesa, con los hijos Duberney Mesa, Argiro Mesa, Alexander Mesa. Bueno, Robinson es el que está encargado de cantar, Robinson y Alexander eran muy niños cuando eso, también está un nieto con el Guiro, que es Camilo, entonces ellos fueron fundamentales para la construcción de la historia. Vamos y les voy a presentar. Entonces, entonces estamos acá con el conjunto auténtico de Octavio Mesa. Para mí siempre ha sido un honor, una maravilla compartir tantos ensayos y tantos momentos, porque realmente todos y cada uno fueron muy importantes para la construcción de la historia de Octavio Mesa y el compromiso que tengo con la memoria de Octavio. Me gustaría de pronto también como escuchar a Robinson o Argiro o alguno, pues como que quiera contar algo, porque ustedes saben que por mucho tiempo yo estuve trabajando, ustedes siempre me abrieron la puerta de su casa, desde cuando llegué la primera vez más abajo en la, ¿cómo se llamaba? Por la 42, que siempre, siempre me abrieron las puertas de la casa con mucho cariño, yo me sentía muy acogida, siempre me sentí como una más de la familia, yo me iba a los 31 a pasar 31 y 1 de diciembre, siempre todos los diciembres buscando a Octavio, yo parecía como enamorada buscándolo por todas partes, entonces me gustaría como escuchar a ver también, porque les estaba contando que este es un momento muy importante, porque el conjunto sigue vigente, entonces es también continuar con la memoria de Octavio Mesa, del conjunto auténtico, me gustaría así tener pues de pronto alguno de ustedes que nos quiera contar algo al respecto. Sí, me acuerdo mucho que mi papá decía que Zaira era como una hija ya, una hija para él porque le cogió mucho cariño, y más desde que él le entregó la obra a ella que para que ella la continuara, él empezó en una pequeña parte y ya Zaira la construyó toda, entonces él decía que ella era la que él quería que le hiciera el libro, y decía que era como una hija para él, le cogió mucho cariño desde que la conoció. Sí, lastimosamente Octavio falleció muy rápido, y yo estaba diciendo que dos muertes atravesaron este proceso, que fue el fallecimiento de Octavio Mesa y el fallecimiento de mi madre, que también me dio mucho impulso para seguir, porque cuando eso, uno cree a veces como que nunca se va a morir, que es inmortal, aunque Octavio Mesa sí es inmortal, definitivamente él quedará en nuestra memoria, porque cada diciembre lo escucharemos. La hora que salió el trabajo que hizo Zaira con el libro y todo, nosotros estamos muy contentos, porque ella lo hizo con mucho amor y sin ningún interés, entonces eso es lo que nosotros estamos contentos sobre eso, porque no fue, ella nunca esperó nada de nosotros ni nada, pero sin embargo nosotros le tendimos la mano en todo, en lo que ella necesitara, información de mi papá, amigos que conocieron a mi papá hace muchos años, en las grabaciones y todo, entonces nos sentimos muy contentos por eso. Eso es muy cierto, yo cada que les pedía a ustedes un contacto, cada que necesitaba a alguien, ustedes siempre, siempre me daban el contacto, siempre estaban contándome la historia, yo anduve en muchas calles de Medellín, me metí a barrios en San Javier, yo me iba a los pueblos, buscaba donde fuera la gente que cualquier cosa, cualquier pinceladita, cualquier colorcito que sonara a Octavio Mesa, yo estaba ahí porque quería buscar esa historia, porque lo que había escrito Octavio no era suficiente para narrar, de hecho ni siquiera el libro es suficiente para narrar la historia de él y yo quería además que la historia de él fuera una cosa muy digna, por eso me demoré tanto haciéndolo y mucha gente, porque algún amigo me dijo, bueno vos te metiste en un proyecto cuando nadie daba tres pesos por eso, yo creí en ese proyecto hasta el final. Pues a mí me dio mucha alegría ya que desde que Zahira empezó con el libro y saber que ella lo iba a seguir redactando, a seguir construyéndolo y más que todo me dio más alegría cuando le hicieron el lanzamiento en la Feria del Libro, que a mí se me puso la, como dice Amparo Grisales, me ericé cuando la vi allá, entonces ya mostrando el libro y todo, ya cuando me mostraron el libro, mucha alegría y mucha satisfacción. Trabajé Ale, así como lo hago yo. ¡Claro! ¡Vamos a ver el camino! ¡Opa! Bueno, voy a, al final del libro yo le escribí una carta a Octavio Medezano. Robinson, vení, siéntate aquí a mi lado, yo te voy a leer una carta que le escribí a tu papá, entonces, se llama pues Carta Octavio Medezano, querido amigo, bien sabías que era estudiante de periodismo, escuchaba las letras de las canciones que todos los días repetía el estéreo del billar, después de conocerte, no solo lo digo, ya ves que además lo escribo. Yo te busqué en las fiestas de barrios, en las de pueblos, en los eventos musicales donde sonara tu música, mi ejercicio de reportería fue como un extenso baile común, donde me sorprendí mirando en gracia la decadencia y la desproporción, desafiaste la moral y las buenas costumbres antioqueñas con tus versos groseros en la música farrandera, que seguirá haciendo reír y bailar a la gente en un país donde el humor es sospechoso y la risa nos esquiva con la actualidad de las noticias. Para mí es una alegría leerle, y es un acto simbólico también leerle la carta justo donde están sus restos, donde está lo que queda de su cuerpo físico, porque él queda en el aire, él mismo decía que el artista es inmortal, que no muere porque su voz queda grabada en la música, en sus composiciones, por eso cada diciembre Octavio Mesa nos sigue haciendo reír y bailar, en un país donde a veces se nos hace tan difícil reír y bailar. Sí, y él nació aquí a la vuelta, y a la vueltecita nació en Bambal, ahí todavía está la casa donde él estaba. ¿Y qué piensas fue con la carta? Muy hermosa, es una carta que Zaira se inspiró mucho ahí, y dice muchas cosas verdaderas, y también mi papá se debe sentir feliz en estos momentos en el cielo allá, con este libro que Zaira le sacó, y también con la carta que le acabó de leer. Se debe sentir más orgulloso también por Zaira, y que vino hasta acá donde él está a leérselo. Muchísimas gracias Zaira. Gracias Rodríguez. Me fui acompañada por el leve recuerdo de los pocos momentos que estuve cerca de él. Bajaba por las calles de Manrique, abrazando el manuscrito. Quería hablarle a Octavio y percibir una señal en el aire, en las palabras escritas de un muro, en alguna canción que estuviera sonando en la radio. Había caído la tarde y el resplandor de las primeras luces se encendía en la montaña noroccidental. En la edición 2018 de la Fiesta del Libro y la Cultura, Zaira tuvo la oportunidad de lanzar a la luz pública su creación, junto a otros 119 autores, en un evento que reunió a más de 500.000 visitantes este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!